En Mérida te vas a divertir con las comedias, te vas a emocionar con los dramas, te vas a sobrecoger con las tragedias y se te van a poner los pelos de punta con el baile. No dejes de sacar tus entradas, yo ya tengo las mías. Vete a Mérida este verano. Te esperamos.